Luego de que el Guitar Hero 2 tuviera buena aceptación y que el nombre Guitar Hero ya empezara a sonar entre los videojugadores de la época, Red Octane planeaba lanzar unos juegos tipo expansión, mientras esperaba por el nuevo título principal de la saga. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Bueno, el punto es que decidieron arriesgarse con un título que sería una especie de expansión del Guitar Hero 2 y este sería Guitar Hero 80s, o más largo el nombre Guitar Hero Rock the 80s, y de este Guitar Hero hay opiniones muy mixtas al respecto, pero hoy día vamos a analizarlo a profundidad para ver qué salió bien y qué salió mal en este juego. Antes de empezar no se olviden que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como en la Cueva del Zen, también no se olviden de visitar mi Twitch para directos y tampoco se olviden de mi canal, la Cueva del Zen 2, que es mi canal secundario para gameplays, los links en la descripción. Empezando con lo bueno, tenemos que este juego es bastante accesible, me refiero a que no es imposible de pasarlo, debido a que no tiene canciones muy complicadas y fácilmente lo puedes terminar en una tarde. Claro, no estoy diciendo que el juego sea muy fácil tampoco, ya que por ahí te topas con el solo de Because It Midnight y con canciones como Red Child y la famosa Play With Me, que te van a hacer sufrir un rato, pero ese sufrimiento no será un martirio, ya que son canciones que tampoco son del todo imposibles de pasar. La sed list no es la mejor de todas, pero hay temas muy disfrutables, entre ellos tenemos canciones como I Wanna Rock, What I Like About You, I Run So Far Away, entre otras que de verdad son bastante disfrutables de jugar, y creo que a pesar de que le faltan bandas ochenteras para nombrarse como algo ochentero de verdad, creo que el sed list sí refleja un poco el feeling de los ochenta. En lo personal sí me gustan los nuevos skins de los personajes que tienen en este juego, ya que tal vez no son del todo chenteros los trajes, pero se ven bastante bien cada uno de estos personajes. Mi favorito en lo personal es el skin que tiene La Muerte con esas gafas 3D y ese reloj enorme colgándole del cuello, la verdad me da bastante risa. Vamos con lo malo que tiene este juego, y es que de verdad en lo realmente malo de este juego es que no aporta nada, es decir que es un copia y pega del Guitar Hero 2, pero con los menús recoloreados, y uno que otro cambio pequeño en los escenarios y distintas skins para los personajes, pero más allá de eso no hay gran cosa a excepción de las canciones que obviamente son nuevas. Y comparándolo un poco con expansiones de la época en cuanto a lo que ofrece, pues la verdad no ofrece mucho que digamos, ya que algunos juegos en la época te ofrecían campañas y escenarios completamente nuevos con personajes que interactuar en sus expansiones. Acá en verdad solo tienes prácticamente las canciones y tienes absolutamente todos los errores que tiene el Guitar Hero 2 de PlayStation 2, ya que también te topas con un problema del motor y la calibración exactamente igual que en Guitar Hero 2. Aparte no todo el setlist es bueno, ya que en lo personal encuentro temas que para mí me dan una pereza tremenda tocarlas cada vez que me paso el modo carrera. Tal vez si el juego hubiera presentado escenarios más orientados a los años 80's y no simplemente uno que otro detallito cambiando los escenarios del Guitar Hero 2, creo que tal vez hubiera sido algo más novedoso, y además pudieron hacer que estas canciones sean exportables o DLC del Guitar Hero 2 de 360, o quizás una versión remaster que venga con el Guitar Hero 2 o algo así, que pudieron haberlo hecho para Xbox 360. Pero en vez de eso, dejaron este juego ahí tal como está, como del montón y encasellado en PlayStation 2. Miren, sé que a algunos les tiene mucho cariño a este Guitar Hero, sobre todo en la comunidad angloparlante, pero siguen sin entender por qué la verdad. Y creo que lo único que igual justifica al juego es que no lo lanzaron a precio completo para variar, sino que si no estoy mal, lo lanzaron a mitad de precio en su época. Pero igual, digamos que como en el resto de juegos, si tú te dices llamar un fanático de Guitar Hero, yo creo que es bastante bueno que trates de este juego de probarlo. Sobre todo si tienes una PlayStation 2, ya que este juego no salió de esa consola, así que prácticamente es un exclusivo más de PlayStation 2, ¿quién lo diría? Pero en lo personal me siento algo decepcionado de que este juego haya sido el último que Harmonix aportó a la saga Guitar Hero. En verdad me hubiera gustado que Harmonix haya hecho lo que ellos tenían planeado como Guitar Hero 3, pero vamos a hablar de Guitar Hero 3 en otra ocasión, ¿está bien? Por ahora, déjenme saber si es que a ustedes les gusta este juego, si es que no les gusta este juego, ¿qué opinan de este juego de aquí, de esta expansión? Háganmelo saber en los comentarios. No se olviden que abajo en la descripción les dejo un video jugando este juego. Por mi parte, eso ha sido todo, así que nos veremos en el siguiente video. Adiós.